8 de la mañana, 11 minutos, el Palacio de Justicia en Medellín, que estaba abierto solo para funcionarios, pero que hoy abría también sus puertas para trabajo presencial, deberá cerrar por casos de COVID-19. Catalina Botero tiene los detalles, Catalina. Catalina Botero tiene los detalles, Catalina. Nos acompaña la presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Carolina Tavares. Presidenta, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. ¿Por qué se toma esta decisión y qué implicaciones entonces tendría? Bueno, un cordial saludo para todos. Esta decisión fue una decisión que adoptamos el Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Seccional en reunión extraordinaria realizada el 29 de junio. La decisión fue cerrar transitoriamente el Palacio de Justicia José Félix de Restrepo porque es la sede más grande que tenemos. Del 16 al 26 de junio tuvimos un ingreso de 350 servidores judiciales aproximadamente por día. Es decir, que tenemos una alta concurrencia de servidores en nuestra sede de manera presencial. ¿Qué queremos evitar? Focos de contagio. Otra de las razones es porque en la Comuna 10, donde está ubicado el edificio, se han incrementado mucho los contagios por COVID, al igual que en Medellín. Entonces, ha sido de una manera preventiva. Si bien hay unos casos, son casos sospechosos. No hay nada confirmado frente a contagios por COVID. Bueno, magistrada, ¿qué implicaciones entonces tendría este cierre, que es la sede principal que hay en Medellín? ¿Se van a retrasar un poco más esos procesos que estaban en curso, que pretendían hacerse durante esta semana? A ver, la idea es que entiendan que es algo preventivo. Efectivamente, durante estos días no habrá atención en esos procesos que no están incluidos en esas tres excepciones. Pero la idea es retomar. Retomar y posibilitar el acceso a la administración de justicia de los usuarios. Pero sí, es una medida preventiva y no podrían realizarse trámites diferentes a las que ya les mencioné. Aveas corpus, tutelas y control de garantías. Muchas gracias, presidenta, por acompañarnos en Noticias Caracol.